Y hola a todos amigos y amigas de Youtube, los saluda DanteJZ99 Y aquí estamos con un nuevo video del FIFA 16 en el que estaremos simulando El partido que se llevará a cabo el día jueves 24 de marzo a las 4 de la tarde hora de Ecuador Se jugará la quinta fecha de las eliminatorias rumbo al mundial de Rusia 2018 Obviamente las eliminatorias sudamericanas En la que Ecuador se enfrentará a su similar de Paraguay Así que, sin más que nada, comencemos con el video del día de hoy Ecuador vs Paraguay Ecuador obviamente local, ahí vemos a Walter Ayogui Voy a postrar el video para configurar algunos que otros ajustes y nos vemos más adelante Ya estamos de vuelta amigos con el video Ecuador frente a Paraguay El partido se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa De la ciudad de Quito Y tengo que comentar un par de cosas en este video A medida que se va grabando el video Voy comentando un par de cosas Una de esas cosas es que no estarán Felipe Caicedo ni Miller Bolaños Porque han sufrido lesiones Tampoco hay otros jugadores que en este momento se me fueron el nombre Porque Obviamente Porque, perdón obviamente Porque Les ocurrió el mismo caso que a estos dos jugadores Están lesionados o no fueron convocados Ojo, ojo Ojo, perdón Disculpen si se me Lengua la traga Como suelo decir Pero Si se dieron cuenta La cara de Juan Carlos Paredes No es La misma que vieron en el video anterior Como les mencioné El juego se va actualizando constantemente Y Suele Actualizar las caras De algunos jugadores Y en este caso Bueno pues Fue la de Juan Carlos Paredes No sé si En el video se darán cuenta Ahí lo vemos a paredes Pero de espaldas Pero ya tiene licenciada su cara También Creo que Bueno No lo sé Pero si De aquí a un futuro Llegan a convocar a jugadores nuevos El juego también los añadirá Creo que eso no lo mencioné en el video anterior Se me pasó por alto Pero bueno Ya no importa Y el árbitro dijo Bueno Jueguen muchachos Aquí vamos a Gabriel A Chivier Que se la pasa No goa No goa No goa No goa Hermiga Paredes Hermiga 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 Pega al Inglaterra No Como Se presenta la ausencia De Felipe Caicedo Y Miller Bolaños También hay el retorno De algunos jugadores En este caso De Toño Valencia Que se había lesionado En los Se había lesionado En el transcurso Después de la segunda fecha O sea Después del partido Contra Bolivia Martínez Creo que Tuvo que pasar Un mes Para que Cobor Vuelva a jugar Que fue con Uruguay Y en ese transcurso Si no me equivoco El Toño Valencia Se había lesionado Y Ener Valencia Ya tenía lesionado Desde algún tiempo Atrás Ahí está la cara De Juan Carlos Paredes Y así le ve que Está licenciada Y es Similar a la del verdadero Como les iba contando Entonces Antonio Valencia Se recuperó De la lesión De la lesión De la lesión Y Ener Valencia También Entonces Regresan los Valencia A la selección Regresa la dupla Ahí vamos Atiene el Toño El Toño El Toño El Toño Porque Si Hace Paraguay Puede que empaten O pierden Pero no No creo que pase eso Al igual que todo el pueblo ecuatoriano Está esperando que la selección gane Porque Se lo está agarchando a todos Lleva un puntaje perfecto 12 de 12 Cuatro Fechas de eliminatoria Y lo ha ganado todo Ahora Pégale Ener Pégale Y Palo 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 Ahí vemos la repetición Que me la pasa la producción Y miren Pum Por poquito Cuidado que se me mueve la cámara Minuto 20 del partido Peleala Peleala Cuidado con Paraguay Cuidado con Martínez Uy Cuidado Aquí en este juego Ocurren Bastantes errores Sobre todo Sobre todo con los arqueros A veces dejan pasar los balones Y eso Suele costar mucho Porque puede que te hagan el gol Cuidado 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 Ahora tiene Fidel Martínez Se va Martínez Se va Se va Se va Se va Se va Métete Métete No Muy tarde Ok Esa pinta del guaraní También les voy a comentar que Estaré subiendo videos de FIFA 16 Ultimate Team En la que estaré jugando la serie Así como lo hacen los youtubers grandes Jugando sin monedas Porque a mi no me regalan nadie nada A mi no me patrocinia nada Entonces De ley Toca jugar sin monedas Claro No estaré haciendo una serie Pero estaré subiendo uno que otro partido Como lo mencioné en el gameplay informativo Partidos de ascenso de división O Uno que otro Torneo PBLNR Y el arquero que mete la mano Para evitar el gol de la selección De Ecuador Lo tiene Walter Ayobi Que se la pasa Alejandro Castillo Uy No Lo quería sombrerial Pero no se dejó el portero Silva Vamos vamos Que es Aquí Aquí puede que va a ir el gol Puede que esté el gol Falta 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 Que no dejan hacer dos goles Los paraguayos Ya van dos Y se ha salvado De esas dos Aquí vamos Que la tercera es la vencida Enero ¿Quién? Ey Se cae Enero Valencia Ey Chucha ¿Por qué? ¿Por qué? Amarilla para Christian Novoa Ya no importa Haré un cambio Si es necesario Porque no tenía pensado hacer cambios Ocho Nada Dos Amarilla En menos de un minuto Por favor Si ese es el criterio Aquí van a acabar jugando Claro que tiene que guardarse esas tarjetas Porque si no me va a terminar expulsando de los jugadores No El Toño El Toño El Toño El Toño Que se va Se va Se va Se va Y Prende la moto El Toño ¿Cuánto será el tiempo extra Arbitro? ¿Ves? Chucha ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que pita el árbitro? Pues según el árbitro Eso es El de la tuyos Campeón amarilla ¿Cómo le gusta liarla? Bueno, mi clarbitro está comprado Tres tarjetas amarillas Pero vamos ¿Qué importa? Que con esas tarjetas Podemos ganar el partido Las tarjetas no importan Lo que importa es Que haya un ganador Que haya fútbol de calidad Este es Ener, 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 Ener Ener Uy Que el defensa El que mete la pata Vamos a ver con El Toño Valencia Gol Chau Pega el Ener No Chau Fumada Corta la inspiración Corta la inspiración En el juego Ahí Era la oportunidad Del gol Nos vamos al entretiempo Con un 0-0 Ahí vemos el El poste de Ener Valencia Que Se está salvando Se está salvando Para vos Quizás pueda que se vengan Los cambios Porque Chau Chau Me han sacado Tres tarjetas amarillas Para que se inicie La segunda mitad Cuidadito Casi Casi Que Nos sacaban La otra tarjeta Siete Falta No No puede ser Tranquilo 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 Domínguez Que se ríe Casi Tranquilo 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 Se va a Ener Se fue Ener Se fue Ener Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue De primera Y pa Gol 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 De Segundo Alejandro Castillo Pero Ese gol Fue de Ener Valencia Porque miren Se salvó El Combinado Paraguayo Otra vez Y ahí está Segundo Alejandro Castillo Para aprovechar El rebote Vamos El primero De la selección De Ecuador 1 a 0 Tranquilo Que ya vamos ganando Ya Nos llevamos ¿Cuántos? 15 puntos Tenemos 15 puntos En la tabla Obviamente La tabla imaginaria Ey Ahí no pita Ahí no pita Falta Ahí no pita Arturo Mina Que conduce El balón Arturo Mina Para Walter Ayobi Walter Ayobi Walter 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 Semente Por ahí Fidel Martínez Fidel Martínez Que le hace De la Ey Pémele No Muy mal Mal colocado Hay fallado El portero Ha tenido Suerte De no tener Que ir a buscar El balón Al fondo De la red Y después De la doble Session De trabajo El cuarto Arbitro Vuelve A la premítica Aquí no Jefferson Montero Jefferson Montero Ese Montero Que se dejó botado En el camino Lo deja desparramado Ese es El Vamos Vamos Cuidado Cuidado Que nos empatan Ahí está Alexander Día Domínguez Para evitar Que Anoten Un gol En su portería Vamos Walter 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 Lo vio Enner No 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 Toma Enner 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 Que se la pone Puta Madre Castillo El arquero Que mete Las manos Para evitar El segundo Tanto De Alejandro Castillo Vamos Ahí está El gol No La dejó pasar Esperemos Que también Le vaya bien El cobre En el partido Al igual Que todo El pueblo Ecuatoriano Espero Que gane Obtengan Esos 15 puntos Y después De este partido Después De este partido Se viene El segundo Contra Colombia También Estará Simulando Ahora Aquí El que le pega Bien Es Walter Ayuvi Faltó Faltó Potencia Y más Colocación Tranqui Que le dice Ahora el Toño El Toño El Toño Que se va Se va Se va Prende la moto El Toño Lo deja Parramado No 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 le alcanzó A rebasar Se va Pájaro El número 11 Del combinado Guaraní Lo tiene Castillo Castillo Que mete Cierra la pinza No Boa Que la Anda Muy arriba Le mete El zapato Muy abajo Y Desperdicia La que podría Haber sido El segundo gol De la selección Ecuatoriana Cuidado 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 Que andan con amarilla Estos Falta el gol De Ender Falta el gol De Ender Si no es hoy Ender El partido Contra Colón Falta el gol De Ender Aunque el primero Podría ser de Ender Pero Lamentablemente No lo fue Ahí está Ender Ahí está Ender Vamos Váyase Ender Váyase Fidel 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 Chuu Peleala Peleala Toño Peleala Dice El man Barriéndose Como Escoba La Ender Aquí vamos Aquí está El gol Con Ender Aquí está El gol Con Ender El Toño El Toño El Toño El Toño El Toño Aquí la juega Uy Por poquito Ya está Minuto 90 Y la selección Que gana 1 a 0 Aunque pueda Que se venga El 2 aquí No Ya Hasta ahí nomás 1 a 0 No me conformé Con el resultado Pero Ahí está Más vale Empatar O perder Así que Un gol No Hace que ganemos El partido A veces Así pasa Pero no creo Que En el partido Real La selección Ganó Tengo Bueno Pues Haga Una probabilidad Pero No No lo creo Con lo que Vienen haciendo Los partidos Anteriores Ecuador Siempre Gana De 2 a 0 En adelante Lo hizo Ante Argentina 2 a 0 Ante Bolivia 2 a 0 Ante Uruguay 2 a 1 Y Colón Y perdón Venezuela 3 a 1 Y esperemos Que mañana Sea 3 a 0 O se Duplique El número 4 a 0 Bueno Quien sabe Así que amigos Si les gustó El video La A A A A A Gracias por ver el video